En lo que va del año ya se han registrado 29 víctimas por feminicidio y más de 9.000 casos de violencia familiar, cifras que demuestran la necesidad de poner atención a las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional. Según Eduardo Vega, defensor del pueblo, las cifras son alarmantes, pues la violencia sexual en contra de las mujeres va en aumento. En lo que va del presente año, 29 mujeres han sido víctimas de feminicidio y otras 30 víctimas de tentativa de este delito. El Ministerio Público, por su parte, ha registrado a marzo de este año 9.173 denuncias por violencia familiar y 1.116 por violencia sexual. Este informe solo representa el 20% ya que estos casos son denominados invisibles, según la ONG Flora Tristán. Los centros de emergencia de mujer de la región atendieron durante el 2011 un total de 3.246 casos de violencia familiar o sexual. Asimismo, Eduardo Vega indicó que esto es un problema de salud pública y de seguridad ciudadana. Sin embargo, los ministerios no se preocupan en desterrar la violencia contra la mujer, pues no es una prioridad para muchos sectores y gobiernos regionales. La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y de seguridad ciudadana. Las afecta a ellas, pero también a sus familias y a nuestra sociedad en su conjunto. A su turno, la viceministra de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaytán, representación de la ministra Ana Jara, llamó a concertar con los demás ministerios para trabajar coordinadamente, a fin de identificar los puntos más críticos de dicha problemática. El grado de violencia contra la mujer hace que necesitemos una mayor presencia y por eso el esfuerzo de los diferentes sectores es muy importante, tanto desde el Ministerio del Interior como desde el Ministerio de Justicia. Según la Defensoría del Pueblo, solo existen 47 refugios para proteger a mujeres víctimas de la violencia. De la misma forma, estas informaciones fueron brindadas en la presentación del balance sobre cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer 2009 al 2015.